El gimnástico juvenil necesitaba una victoria entre el Villacañas, rival directo, para intentar seguir subiendo posiciones en la tabla y logró quedarse con los tres puntos, con una victoria en casa más importante de lo que aparentaba. Tras una primera mitad sin goles, llegaba el segundo tiempo en el que se iba a decidir por goleada el partido. Primero llegaba el gol de Diego Peinado, que en el minuto 60 recibía un excelente pase de Jesús Carlos para rematar y batir al meta visitante ante Sergio, que ni siquiera quiso adjudicarse el gol al ver que el balón estaba totalmente encaminado. Solo nueve minutos después y tras algunos intentos del Villacañas por empatar, llegaba el 2-0, gol de Sergio, que tras superar al portero del Villacañas y después a Carlos, marcaba a placer, aumentando la ventaja de los locales. Sin apenas dejar recobrar el aliento a los visitantes, el mismo Sergio lograba batir por segunda vez a Diego, meta del Villacañas en el minuto 74 de juego, superando nuevamente al portero visitante y lanzando el balón cruzado con el que hacía el que iba a ser definitivo 3-0. Apenas un minuto después, el colegiado Moreno Hidalgo mostraba la roja a Rullo, dejando al Villacañas con un jugador menos, aunque ya perdiendo de goleada. Así, los de Salva Samper se quedaban con los tres puntos y se colocan ya a uno solo del Villacañas.